¿Te encanta crear grandes entornos para enseñarles a niños y niñas de nuestra comunidad, ciudad o país? Hola, mi nombre es Miguel Lai y quiero invirtarte a que conozcas cómo en la Universidad de Icesi aprendemos a enseñarles a niños y niñas. Aquí somos expertos en educación básica primaria. Los estudiantes de básica primaria de la Universidad de Icesi somos personas con la habilidad de reconocer las capacidades, sensibilidades y potencialidades de nuestros estudiantes, así como sus ritmos de aprendizaje y desarrollo, contando con la posibilidad de transformar positivamente la vida de nuestros estudiantes a partir de la educación innovadora. La Universidad de Icesi se piensa la educación básica a partir de tres principios fundamentales. La innovación educativa, el trabajo interdisciplinario y la orientación hacia la investigación. Atendiendo a sus principios, buscamos construir aulas de clase mucho más dinámicas y que respondan a las necesidades educativas en la actualidad. Además, la Universidad de Icesi busca formar licenciados y licenciadas como profesionales íntegros que estén interesados en su formación y que su quehacer docente busque la mejor manera para favorecer el desarrollo integral de los niños y niñas, contando con prácticas desde el segundo semestre. Pero un profe en educación básica primaria no solamente ejerce su profesión en un salón de clase. Aquí también nos forman para ser líderes en instituciones educativas como coordinadores, rectores o directivos, para coordinar proyectos especializados en la promoción del desarrollo y la convivencia y para asesorar en proyectos de investigación o intervención educativa. Si estás comprometido con transmitir a los niños y niñas la mejor educación que los relacione con su entorno y los conecte con su pensamiento crítico y social, esta carrera es para ti. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!